Radio Cermes, el sonido grupero ¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sollozos te dejas morir Sabes bien que mi vida es tu vida Que la tienes rendida en tus brazos Si me niegas tus besos mi cielo Quítame la vida no me hagas sufrir No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero quien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Preferible estar seis pies abajo Que saber que me estás engañando Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor Es que nunca en la vida has sentido Una flecha en el pecho clavada Que la sientas que te esté matando No te vayas mi amor te lo ruego Que te quiero quien lo sabe Dios Si tus besos es que son ajenos Que venga la muerte y nos lleve a los dos Música 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 Gracias por ver el video